¡Hola gente! ¿Qué tal? Pues hace unas semanas hicimos un vídeo sobre el árbol de Cintia y de Ana. Pero no pudimos ver el arte final. Entonces vamos a verlo ahora. Vamos a ir abajo. Vamos a bajar por las escaleras. Aquí hay unos pétalos del árbol. Y aquí el árbol. Vale, vamos a bajar para poder verlo mejor. Entonces, este es el árbol. Antes había unas flores grandes aquí, pero decidimos quitar esas flores y poner esas flores de... Este es un árbol, un almendro, que es... obviamente ya de este árbol ya puedes sacar almendras. Y son de estos colores, a veces flores blancas también. Pero bien. Ha salido muy bien, ¿eh? Y claro que tiene relieve una textura aquí. Entonces los pétalos van hacia arriba. Hacia arriba, hacia la luz. También, otro trabajo que he hecho es que tenemos un depósito abajo para la calefacción. Usamos lo que se llama gasolio. Pero han subido los precios. Y ahora, para llenar el depósito, nos va a costar casi mil euros. ¿Y cuánto tiempo dura un depósito de gasolio? Pues un mes en el invierno. Un mes. No vamos a pagar mil euros al mes para calentar la casa. Entonces, lo que hemos hecho es esto. Pasamos tiempo en el salón. La mayoría del día, ¿no? Pasamos tiempo. Así que hemos comprado una estufa de pellets. Pero es lo que se llama un insert. Palabra inglesa. Un insert. Entonces, este es... Esta es la estufa, ¿vale? De pellets. Antes teníamos allí un cassette de leña, ¿vale? De madera. Que llamamos madera. Pero esta vez es de pellets. Entonces usamos pellets, ¿vale? Que están aquí, los pellets. Y para llenarlo, puedo abrirlo del todo, pero tiene una bandeja aquí. Metemos los pellets allí y cerramos el fuego, ¿vale? El fuego no es súper potente en la estufa, pero calienta esta habitación entera, ¿vale? Y la diferencia. Una bolsa de pellets, un saco, cuesta 4 euros. Usamos un saco cada día, ¿vale? Más o menos. Un saco, un saco y medio. Entonces, posiblemente 6 euros al día nos va a costar para calentar esta parte. Y luego, por la noche, antes de ir a la cama, ponemos la calefacción una hora para calentar las habitaciones. Pero, el gasolio nos cuesta 23 euros al día. Si ponemos la calefacción. Entonces, la diferencia es la estufa, 6 euros, o la calefacción, 23. Entonces, no hay comparación. No hay elección. Lo que vamos a hacer también, porque ya tenemos las placas solares y estamos produciendo luz. Claro que la luz ha subido también, pero vamos a instalar calentadores de aire, de luz, en la casa, para el invierno también. Así que podemos usar la producción de luz para luego no gastar tanto. Las placas solares nos costaron con baterías, hemos pagado 7, 8 mil, 8 mil. Pero, siempre hemos querido producir nuestra propia luz, que es lo que hacemos. Pero luego vamos a aprovechar un poco más. Entonces, tenemos la estufa de peles y también las placas. Así que, no hace falta usar gasolio en el futuro. Lo usamos para calentar el agua, claro. Pero, aparte de eso, nada más. Vamos a calentar toda la casa con la luz de las placas y luego con la estufa. Mejor. Pero, no hay nada como una estufa de PLC para dar calor. ¡Uff! ¡Qué calor da! Estamos muy cómodos en el salón. Por fuera hace mucho frío, pero en el salón mucho calor. Así que, ese es el árbol, mi estufa y las placas solares. Hasta luego, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!